¡Ah, sí! El ardor de la lucha. Vuelvo a sentir ese calor. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Un trinco de tres trasgañar las callas aunque sea con piedras. ¡Suscríbete! ¡Hijo! ¡No apartes la vista! ¡Mi fin está cerca! ¡Estoy en el... Recuérdame, hijo mío, querido. Ahora... ¿lo comprendes? Sí, padre, lo comprendo. Veo la gloria de la que hablabas. Ve ahora al Valhalla y únete a Ragnar en la Guerra Eterna. Tu padre ha sido un gran guerrero. Drenger hasta el final. Llegará el día de honrarlo. Y convertirme en Drenger también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!